...pisando la cola al tigre y cuando eso sucede hay reacciones y la principal reacción es tratar de demeritar, desacreditar, difundir información que busca entorpecer las investigaciones, poner en sobreaviso a las personas que se están investigando, poner en riesgo la vida de personas que están colaborando y generar duda e incertidumbre. ...pero eso no nos va a frenar. Por supuesto que estamos en este momento siguiendo tres pasos muy puntuales. Continuamos con el objetivo de romper el pacto de silencio y eso tiene que ver con todo el acopio de información, en particular testigos o gente que fue partícipe de esos hechos. Y junto con ello estamos pasando a la judicialización de todo el proceso. Creo que la unidad especializada que se ha integrado en la Fiscalía General de la República, empezada por Omar Gómez Trejo, está haciendo un trabajo muy serio, diligente y profesional, que merece todo nuestro reconocimiento y cuenta con todo nuestro apoyo respetando el ámbito pleno de sus competencias. Y finalmente, el tercer eje de los trabajos continúan siendo las labores de búsqueda. Estamos atendiendo toda la información y todo indicio que nos pueda conducir a conocer el paradero de los muchachos. Entonces, podrá haber infiltraciones, podrá haber periodicazos, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo apoyando a la Fiscalía General de la República, contando con la colaboración del GIEI, el seguimiento que hace la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero particularmente en atención al compromiso que el Presidente de la República ha establecido con los padres y madres de los muchachos desaparecidos para conocer la verdad y hacer justicia.